cuando corten el cartón ayúdense del cútero exacto y al momento de cortar bueno yo estoy apoyándome en esta tabla de corte pero ustedes en caso no lo tuviera lo pueden hacer en un piso cerámico cuando son superficies largas para cortar como ven aquí no su mano genera el corte hasta donde termina su mano y ahí vuelven a presionar y siguen avanzando para que el corte salga derecho no se mueva la regla y salga mal el triángulo de nuestro ahora lo que vamos a hacer es empalmar siempre ayúdense de cinta de papel adhesiva que es mucho mejor pueden ustedes manipularla y despegar y no va a lograr su trabajo